¡Mebesitas! ¡Mebesitas! ¿Y quieren ver cómo construimos estas increíbles bases de Amazin Digital Circus? ¿No se despejan de sus tablets y de sus teléfonos? Porque aparte por dentro están muy bonitas y muy bien decoradas, ¿verdad que sí? Están muy hermosas, no se despeguen y vean cómo nos enfrentamos al ejército de Young. ¡Sí, sigan viendo! ¡Sigan viendo, amigos! ¿Estás listo? ¡Ya te voy a empezar! ¡Ya estoy más que lista, Nupche! ¡Acaí vamos a empezar! ¡Este es mi lado, ¿qué? ¡Tú creas que hay un estudio! Ah, este lado es mejor que el tuyo. ¡No es cierto! ¡Es cierto! ¡Vas a perder, Nupche! ¿Qué vas a hacer tú? Yo voy a hacer a Young. ¿Vas a hacer su cara? ¿Por qué la ejercita de Young suele venir por nosotros? ¿Tú crees que sea muy fuerte? Yo creo que sí, va a ser muy fuerte. Oye, ¿qué color es Young? ¡Es rosita, no morado! Como rosa morado, creo. Sí, yo también creo que es rosa morado. Ok, lo voy a hacer, vamos a ver si es muy fuerte, lo comprobaremos en este video. ¿Qué tan fuerte es ese ejercito? Tengo miedo, ¿qué tal que es demasiado fuerte y al final nos derrotan? ¿Por qué no me dicen que es maloso? Yo lo vi y era maloso. Sí, es un poco malocha. ¿Y qué tal que es muy fuerte y parece maloso y luego vienen y nos derrotan porque va a venir con miles de su ejército? No puede ser, pues vamos a perder, Nupche. Ok, bueno, yo voy a hacer la carita de Tommy. Estoy haciendo su boca, que me está quedando chueco. ¿Por qué te está quedando chueco? Es que estoy viendo la imagen, pero me está quedando más grande a mí que la imagen. No puede echar. A ver, yo estoy haciendo su carita de Jack. Lo más importante para que se vea genial esta carita es que quede muy moñita. Muy moñita. Sí, muy moñita. Ahí está. A ver, así. Esta puede ser su boca. Y luego aquí, le voy a hacer la de sus ojos. ¿Quién es tu personaje favorito? ¿Ya habíamos dicho? Sí, mi personaje favorito es... Poppy. ¿Quién es tu personaje favorito? Pues me gusta Poppy ahora porque... Ahora ya vi el episodio... Es la vez que veo el episodio número 20. Y ahora me gusta más Poppy. Es que cada vez que veo el episodio me gusta uno nuevo. Ah, sí, es cierto. Sí te creo. ¿A ti cuál es tu favorito favorito? Poppy también, ¿no? Sí, Poppy también es mi favorito de los más favoritos. Sí, es que está muy genial. Sí. Aunque parece que está medio loquita. Está un poquito loquita. Solo un poquito. A ver, listo. Así. Ahí están tus ojos. Está muy separado. Es que sí quedó muy... Bueno, a ver, la voy a arreglar. Voy a ponerla así. Aquí. Porque la está quedando muy separado. Así. Y esto la voy a eliminar. Y aquí le voy a hacer esto que le estaba haciendo de este lado. Porque estaba quedando muy separado en su cara. Y se veía visca como tú. No, Poecher. ¿Por qué me dices así, Nobche? Es que se estaba pareciendo a ti. No, Poecher. No, Poecher. Ese es un insulto para mí. Lo siento, perdóname, ¿ok? Ok. Yo le estoy haciendo su ojo a Jack. Pero estoy viendo cómo hacérselo para que quede muy moñito. ¡Que lo vienes, se parece! Ahí está. A ver. ¡Oh, sí se pareche! Ok, ok. Ahora le voy a hacer sus dientes. A ver, así. Luego aquí atrás. Estoy tratando de hacerlo como en la imagen para que se parezca. Yo también estoy tratando de que me quede lo más parecido para que los bebechitos voten por mi bache. Sí, bebechitos, ¿por qué siempre tienen que comentar en los retos de la base cuál base es la que más les gusta? Si la de Bebé no puedo, es la de Lopsy, la que es la más bonita que a ustedes les guste. Ok, pero tienen que comentar ahí abajo en los comentarios cuando terminemos y mostremos nuestras bases. Eso es verdad, tienen que comentar porque si no, no sabemos quién ha ganado el reto de la bache. Sí. Ahí está su pelito. Ah, sí. Pero tiene otro café. A ver, voy a buscar otro café rápido. Oye, Alejocito, ¿tú crees que ya vengo en camino y nosotras nos estamos tardando mucho haciendo bases? Sí, yo creo que sí. Yo también creo. Aparte todavía me falta mucho, me falta hacerle su gorro. Siento que ya me tardé demasiado. No puede ser, creo que sí te estás tardando, Lopsy. Yo también ya me tardé, pero ya casi termino. ¿Ya vas a acabar? Sí, tú tienes su gorro que es lo más difícil. Sí, luego aparte se ve muy, muy, muy difícil. En papel lo estoy viendo. No puede ser, pobre de ti, Nefche. Ya no sé, ¿por qué elegí para mí? A ver, así, luego aquí atrás va lo amarillo. Y este así. Ah, no, ahí abajo. Sí, estaba bien. Así lo voy a empezar a hacer su gorro. Espero que ya lo estén encontrando a forma de Pumny, porque si no... ¡Qué triste! ¡No! ¡Parece que sí! ¡Sí parece un poquito! A ver, vamos a hacerle su gorro. Parece que aquí es azul. A ver, vamos atrás aquí. Azul y gorro. ¡Porque el gorro es azul con rojo! Tiene su gorrito azul y rojo, azul y rojo. ¡Sí, a ver! ¡Ya voy a terminarle el gorrito! Y ahorita vuelvo, porque si no, no me voy a tardar mucho. ¡Listo! ¡Ya terminé la carita, ahora sí! Y le acomodé aquí los cachetes que bien quedaron algo chuecos. Le puse aquí como su traje. Su traje de Pumny, hasta su cuellito. Y aquí va a empezar su ropa. Ahora sí, yo aquí se le acomodé sus cachetitos, sus ojos. Y listo, le terminé su gorro. Pero miren, hay un problema. ¡Ahora lo termino de atrás! Vamos a ponerle todo el piso a este amarillo. Como si siguiera haciendo su traje. Y luego le voy a hacer toda su cabeza blanca. Porque tiene su cabecita blanca, pero le voy a rellenar con café para que parezca que es su cabello. O le voy a hacer todo este café que es su cabello y así ya no nos queda otra pared. Y aparte, toda esta así la voy a poner cabecita como si fuera su cabello. Y el gorro, yo la voy a dejar así porque es muy difícil. Es muy difícil que la vuelvas a quedar. Es muy difícil, Nupche. Sí, porque está muy grande. Oh, Nupche. Y ahorita, me tardé muchísimo con el gorro. Sí, te tardaste mucho, Nupche. Yo ya estoy decorando, ya casi acabo. Sí, pero es que está malo que yo me tardé haciendo el gorro, de menos que ha sido acabar su base. Y eso que siempre soy el más lento. Sí, pero es que sí estaba muy tardado porque su gorro está así que está muy grande y tiene mucho color. Si solo fuera de un color, no hubiera sido más fácil. Ok, Nupche. Pues vamos a apurarnos más rápidamente a velocidad extrema. Sí, sí. Ok, aquí le estoy poniendo su gorro. Todo el gorro, todo el gorro. Todo su cabello porque este va a ser alrededor de la base. Se me había olvidado. ¿Por dónde va a estar la puerta? Oh, oh. Creo que no se van a poder entrar a mi base, ¿ok? Ok. ¡Para el gorro! Solo puedo seguir haciendo, pero así. O sea, ya no la voy a poner por más de aquí atrás. Solo la voy a traer así hasta atrás. Aquí rojo. Así. Nana, le voy a poner una formita de gorro. Solo la más parecida en frente posible. Y lista, porque si no, nos vamos a tardar años y años terminando esta Poppy. Solo porque tiene un gorro gigante. Es un gorrote. Sí. Esta gorruda. Nana, es un gorrote de... ¿Cómo se llama? Es como arlequín. Ay, tengo otro nombre, pero se me olvidó. ¡Pero bueno de eso! Así. Aquí va azul y aquí va rojo. Porque en su gorro va intercambiando los colores. Todo esto hasta aquí. Y luego aquí azulito. Y más azulito y listo. Así le voy a dejar su gorro. Ahí está. Aparte sí parece que trae su gorro bien de enfrente. ¡Miren qué bonita quedó! Y ahora se nos había olvidado la puerta. Se la voy a poner aquí a un lado para no romperle. Voy a sacar una puerta. De estas de las que podemos colorear. ¡Ahí van a estar las puertas! Se me perdieron. De estas. Que podemos ponerle el color del bloque que queramos. ¡Listo! ¡Así! ¡Claro ya vamos a decorarlo! ¡Miren perdón! ¡Parece que estamos en su cara! ¿Cómo así? Hiciéramos la mirada de que estamos adentro de Popni de su cabeza. A ver, vamos a decorarle. ¡Ay! En este no se va a poder subir arriba. No había pensado en eso. Bueno, pero aquí sí se puede. Si la pongo aquí, justo donde la abrí. Una escalera. Porque siempre es muy importante. La red de la base es subir para arriba. Porque así vemos cuando ya llegó el ejercito. Y vemos por dónde hay más y por dónde hay menos. Ok, ahora vamos a poner unas camas para descansar. Siempre en las bases les pongo cama. Porque vamos a descansar en lo que llega el ejercito. ¿Ok? Aunque quiero unas camas así separadas y chiquitas. La cama de Bebe Noob. Mi cama para descansar. Y luego como siempre el arma su cofre. Y su mesa de crafteo. Por si tenemos algo que hacer. Y el cofre. Esta vez va a ser compartido. Porque no puedo poner dos. Porque nos queda mucho espacio. ¿Ok? Y su planta. Ahora vamos a ponerle la planta aquí. Así, listo. Vamos a sacar también alfombra. Porque siempre les pongo alfombra. Aquí alrededor. Para marcar nuestro espacio. Ese es el espacio de Bebe Noob. Este es mi espacio. Ahora voy a poner un cuadro decorativo. Para que no nos vean los ojos de Pumni a la noche. Y nos den miedo. Una televisión. Para que podamos ver la tele. Aquí. Una televisión. Ahora unos sillones. A ver. Los sillones están en... En este. Vamos a poner un sillón. Voy a poner sillones de los colores de Pumni. Uno azul y uno rojo. Porque aparte estamos en su cabeza. Hay que poner una decoración que diga como que estamos en la cabeza de Pumni. Así. Aquí al rojo. Y aquí a las... ¡Así atravesados! ¡Ay no! ¡Ya me estaré! ¿Qué puede pasar si están atravesados? ¡Ay! ¿Qué hice? ¡Ya rompí mi base! ¡Me dejó! No puedo echar una chica. ¡Me la rompiste! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya la rompí! ¡No! ¡Sí me roto! Es que puse... ¡Ay! ¡Ay! ¡Puse! Un sillón. Bueno. No podía ir un sillón y la rompí. ¡No! ¿Puedes echar? ¡Me voy a poner sillones chiquitos! Para no volverla a romper. ¡Sí me roto! ¿De dónde está roca? ¡Aquí! ¡Así! Y ahora un azul. Vamos a poner un reloj para verla ahora por si se tarda en venir el ejército. Una fogata por si hace frío. ¡Aquí ya estamos casi casi en la vida que ya empiezo a hacer el frío más! Unos libros. Aquí. Para que... Vamos a leer, ¿ok? Y vamos a poner en la alfombra esta para decorar unas plantas. ¿Dónde están mis plantas? No las veo, no las veo. ¿Están en el final? ¡Están mis plantas! ¡Me las robaron! A ver... ¡Vamos a checar bien! ¡Aquí están ya las vi! ¡Se me habían perdido! Este y este son los que siempre pongo para decorar. Esta planta. ¡Y hasta aquí la carnívora! ¡Y listo! Yo creo que mi bache ya quedó. ¿Cómo vas con la tuya, de nuevo? Yo ya acabé mi bache. La verdad, mi bache es muy simple. Pero muy bonita. ¿En serio? Sí. Bueno, la mía ya está. ¿Ok? Está muy bien. No le puse tanta decoración porque... Me tardé mucho. ¡Ahora listo! A ver, vamos a ver las bases por fuera. Para que los bebecitos vean. Y empiezan a votar cuál es su base favorita. A ver. Ahí está la base de Bebe Noob. ¡Que es Pechex! ¿Tú crees que ya es la de Aidea? ¡Uy, qué guapo estoy! ¿Y no te ataque? Yo creo que sí. Va a decir, estoy muy prechacho, estoy muy hermosa. Y no me va a atacar. Va a querer ser mi amigo por haber hecho una bachita bonita. Sí, le quedó muy padre. Hasta sus ceas, sus ojos, sus lentes. ¡Sí, se pareste! Sí, sí se pareche. ¡Sí, que está la mía! ¡Oh, también se quedó muy bonita! ¡Oh, y le hiciste todo su gorro! ¡Sí, se lo de ahí! ¡Solo de enfrente! ¡Oh, pero aún así se ve muy bien! ¡Y ya es que me faltó aquí! Increíble, se ve muy padre, Noobche. ¡Sí! Bueno, bebecitas, es momento de que ustedes empiecen a votar por cuál base les gusta más. Y la base de Aidea, Noobche, o la base de Jex, pero de Noob. Y ahora nosotros. ¡Vamos por nuestras cosas antes de que se nos quite el creativo! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos por nuestras cochas! ¡A ver! ¡Estas son mis cosas! ¡Voy a agarrarlo todo! ¡Listo! ¡Ebride, nos escondemos en todas ellas! ¡Sí! ¡Oye, no vemos las bases por dentro! ¡Ah! ¡Esta que nos escondemos es la mía! Ok, a ver, ahí estoy, ya me metí. A ver. ¿Ya viste la mía? Está muy bonita, ¿no? ¡Sí, está muy bonita! ¡Mira, esta cocina la pusiste! ¡Sí, para cocinar! Y aquí nos sentamos nosotros a ver. Los episodios de Amazing Digital Circus, aunque solo hay uno. Pero aquí nos sentamos a esperar cuando esté el otro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ha caído! ¡Todas esas paredes! ¡Sí, sí se puede subir arriba! ¡Ya llegaron! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡No, pues! ¡Sí, ven llegados, Nopchi! ¡Míralos! ¡Están arriba de los floques! ¡Ahí están los materos de arriba! ¡Los cerrados! ¡Ay, sí, ayúdenlo! ¡Tan los cerrados! ¡Vale, salen! ¡Listo, listo! Ten cuidado, Nopchi. ¡Se suben, se suben! ¡Quieren subir a nuestras baches! ¡Vale, el eléctrico, mi escopeta! ¡Casi me caigo! ¡Los estoy dando con las flechas! ¡Los estoy hinchando! ¡Tomen, Jax! ¡Tomen! ¡Míralos! ¡Están los malos que están arriba! ¡Dale, Nopchi! ¡Ah, me caí! ¡No puedo echar! ¡Allá voy para adentro! ¡Voy para adentro! ¡Oh, invasión! ¡Invasión en mi bache! ¡No puedo echar, no puedo echar! ¡Tira a una poción! ¡Eso lo maté a uno! ¿En serio? ¡Sí! ¡No puedo echar! ¡Ay, no se ven en nuestras casas! ¡A ver, voy a tirar una poción de daño instantáneo! ¡No puedo echar! ¡Otra! ¡No les hago daño! ¡Me suena una granada! ¡Ay! ¡No puedo echar! ¡Adiós, no se ven en nuestras casas! ¡Ya se cubra! ¡Ya se cubra! ¡Oh, wow, 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 wow! ¡No puedo echar! ¡Cóbrame, Nofchi! ¡Cóbrame desde las alturas! ¡Listo, listo! ¡Estás en salida! ¡Listo, listo! ¡Ay, ay! ¡Ahí está, ahí está! ¡Les hemos dado! ¡No puedo echar! ¡Baja, Nofchi! ¡Hay que darles a los del lado! ¡De acá! ¡Este lado! ¡Este es la llave, no lo estás viendo! ¡Oh, no lo puedo creer! ¡Son muchos! ¡Y luego yo tengo un corachón! ¡Y esto es muy delante! ¡Son gigantes! ¡Es que Yachi es muy grande! ¡Ay, casi me matan! ¡Sí, a mí también casi me matan! ¡Vamos a darle a Yachi del lado izquierdo! ¡Dale, dale! ¡Tomen, tomen! ¡De hecho, estoy dando en sus cabechas! ¡Dales en sus orejas! ¡Sí, a mí también! ¡Dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Me da! ¡Ahí está, ahí está! ¡Le estoy dando! ¡Listo! ¡Ay, que hay una estancurida! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Sí! ¡Una poeta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tomen, tomen, tomen, malosos! ¡Listo! ¡Parece que se está en la zona! ¡Ultimo! ¡Sí! ¡Troque sí! ¡Sí! ¡Vamos a la ejército de Yaks! ¡Lo hemos derrotado, Narchi! ¡Vale, mira! ¡Vamos a entrar a mi base! ¡A ver! ¡Oh, está muy acogedora! ¡Es chiquito, pero aquí podemos descansar después de rederrotar al ejército, ¿ok? ¡Ok! ¡Ok! ¡Hay que descansar esperando sus likes de los nuevos chiptons! ¡Adiós! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.